Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Como pudieron ver en el título del video, hoy les voy a estar haciendo una reseña de unos productos que me han llegado de la marca de Madame Glam. Para los que no sepan, Madame Glam es una marca radicada en Nueva York, en los Estados Unidos, la cual ofrece productos de esmalte de uñas. En eso consiste esta marca. En la confección de productos de esmalte de uñas, pero productos de esmalte de uñas de gel, mi gente. Son de gel. Y estos productos son 100% veganos, sin cuidado animal, sin aceite de palma. O sea, yo quedé súper enamorada y encantada cuando esta marca me contactó para hacer esta colaboración. Tengo que informarles que Madame Glam me ha ofrecido un código de descuento del 30%. Sí, para que si alguno de ustedes quiere comprar uno de estos productos para arreglarse sus uñitas desde casa, puedan usar mi código de descuento del 30% y ahorrarse, por supuesto, un 30% en su compra. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a estar dejando mi código de descuento. Bueno, también se los voy a dejar por aquí por pantalla y abajo en la caja de descripción. Cuando pinches ahí abajo en la caja de descripción les va a aparecer un enlace que cuando haz clic en ese enlace, pues los va a llevar directamente a la página de Madame Glam para que puedan ver todos sus productos. Y bueno, a la hora de comprar su producto ponen mi código de descuento para que se ahorren un 30%. Y algo que no podía dejar de contarles y de que ustedes sepan que a la hora de comprar deben de elegir la opción de pagar en uso. Muy importante que tengan esto en cuenta. Eligen la opción de pagar en uso para que no se conviertan en miembros VIP. Aquí justo al lado mío pues tengo los productos que ellos me estuvieron enviando. Yo de verdad que quedé encantada con esta caja. Miren mi gente que cosa más linda. Miren como dice aquí Madame Glam, Nueva York. Todo lo que amas a tu alcance. Me encantó esa frase de verdad que me gustó muchísimo. Como dice así, todo lo que amas a tu alcance. Aquí en esta cajita tenemos los productos, o sea los esmaltes de uñas. Ellos me envían una base, un brillo que es el sellado y tres colores, tres formos de pintura de el color que yo haya querido, o sea el que yo seleccioné. Cuando abrimos esta caja, miren para esto. Miren como vienen los productos señores. Súper hermosos. Vienen con esta esponjita aquí como para que los productos no se dañen. Y aquí abajo también tiene su esponjita para cuidar los productos. Por aquí tenemos la base. Aquí tenemos el brillo que viene siendo como la última capa ya la selladora. Y estos tres formos de colores que yo estuve seleccionando. Además me estuvieron enviando también la lámpara de gel. Miren aquí. La lámpara de gel la hay de dos colores. La hay en blanca y en rosadita. La mía, la que me estuvieron enviando a mí es en color blanco. Bueno ya yo lo estuve abriendo porque tenía que ver los productos a ver si todo había llegado en buen estado y sin ningún problema. Pero miren esto. Qué cosa más linda. O sea, yo cuando vi esta lamparita de gel me quedé así como que wow. Parece de juguete porque es tan chiquitita, así tan cómica. Entonces por aquí abajo tiene las paticas que se le abren. Y aquí en la parte de abajo tenemos entonces las lucecitas que son las que le van a dar pues el secado a las uñas cuando nos las pintemos. Y además esta tarjetita. Miren qué cosa más bella esta tarjeta. Donde bueno aquí ya te dice que son productos 100% veganos. Que son sin crueldad animal, sin aceite de palmas, sin gluten. Todo esto y aquí a la parte de atrás pues viene la explicación de por pasos de cómo debes de hacer el arreglo de uñas. Por pasos 1, 2, 3, 4 y 5. De verdad que me encantó. Y la tarjetita aquí adelante dice hello glamurosa. Y tiene como que una bienvenida ¿no? La cual se los voy a estar leyendo en mi agendita que lo tengo anotado porque como viene en inglés y yo no sé inglés. Tuve que traducirlo en el navegador para ver qué quería decir. La tarjeta dice. Bienvenidos a nuestra comunidad de personas influyentes. Es un placer que se una al equipo de uñas. Creemos que cuando el talento se encuentra con productos increíbles sucede la magia. De verdad que está súper lindo. A mí me encantó este detalle. Y bueno, ahora vamos a pasar a pintarme las uñitas con todos estos productos. A ver qué tal nos va. Ya tenemos aquí las uñitas listas para empezar a pintárnoslas. El primer producto que tenemos que usar es la base. Que es este que tenemos aquí. Los colores que me estuve pidiendo es este de aquí. Que se llama rosquilla de crema. Tiene un color bastante bonito. Y es un color así bien clarito para los amantes a los colores claros. Por aquí me estuve pidiendo este otro que es muy chic. Así se llama. Muy chic. Y es como si fuera un color vino. Rojizo. Color vino como lo quieran llamar. A mí me encantó a la verdad. Y por último estuve escogiendo este que se llama charla de almohada. Que es un color más bien como rosadito. Amantes para los colores claros. Que pegue así con cualquier ropa para cualquier ocasión. Yo en el día de hoy voy a estar usando este de aquí. Que es el color vino. Aquí tengo la lamparita. Que ya la tengo conectada con el cablecito. Aquí tengo ya la lamparita. Y vamos a empezar. Primeramente vamos a usar la base. Tenemos que tratar de que no pegue la base a lo que es la cutícula de las uñas. Y vamos a ponerlo aquí debajo de la lámpara. Y ahora por último dejamos el dedito gordo. Porque es. Este no cabe a la hora de secarlo. Y lo colocamos debajo de la lámpara también. Bueno ya después de ya tener lo que es la base en las uñitas. Pues vamos a pasar a empezar a dar el color. Y como les dije el color que voy a estar usando en el día de hoy es este de aquí. Luego de ya tener las uñitas pintadas vamos a pasar al último paso. Que es aplicar pues la última capa que es el sellado. Bueno mi gente y después de haber terminado de pintarme las uñas. Pues bueno de esta forma que ve aquí fue que quedó. De verdad que me encantó el color. Cuando yo vi el color en el pomo pues pensé que era como un color vino o más o menos así. Pero después luego que me las empecé a pintar pues me di cuenta que si es un rojo. Miren que cosa más bella. Cuando comienzas a darte la base que la pones debajo de la lámpara pues hice así. Y yo dije uuuh esto no seca. Y yo dije tú vas a ver que esto no va a servir y tú vas a ver que se va mal aquí. Pero no. Cuando me di la última capa que era el sellado. Es el brillo que por eso se le llama el sellador. Cuando me di ya ese brillo el sellador que lo puse debajo de la lámpara. Que la saqué y le hice así y dije guau ya están secas. O sea yo pensaba que no se iban a secar. Yo pensaba que no se iban a secar y nada más que te colocas el sellador. Y lo pones debajo de la lámpara que las sacas pues ya están secas. Recuerde que a la hora de realizar su compra deben seleccionar la opción de pagar por uso. Para si no deseas convertirte en miembro B. Pues debes seleccionar esta opción. Y bueno ya ustedes saben. Agrega mi código de descuento. Y listo. Ya te llegarán tus productos así bien empaquetados. Bien lindos hasta la puerta de tu casa. Y se van a acordar de mí. Se los juro que se van a acordar de mí. Porque los colores están bellos, hermosos y divinos. Y de una calidad increíble. Los quiero mucho. Les mando un beso bien grande. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.